Esperemos que no, pero vamos a ponerle la grabación. Entonces, les decía yo que esta oportunidad que nos ha dado en estos momentos la pandemia de crecer, pues vamos a tomarla como es, vamos a crecer, vamos a ver qué ventajas nos trae el mundo digital. Este mundo digital en el cual nosotros estamos inmersos y que no hemos podido dejar de lado más ahora que se nos presentan estos retos de estar en casa, ¿no? Trabajando muchos desde casa, otros tantos estudiando y aprovechando estas tecnologías que realmente para eso son, para aprovecharlas. Muy bien. Perdón, pero me están pidiendo el enlace. En un momento continúo. Ok. 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 Muy bien. Una disculpa. Estamos atendiendo a todos. Bueno, la oportunidad de crecer en este mundo digital, en esta pequeña charla, vamos a tocar tres temas principales. Las ventajas del mundo digital, Zoom, la oportunidad de sentirse cerca con seguridad y las ventajas y usos, usos y aprovechamiento de las bibliotecas virtuales. El colegio al que pertenecemos, el colegio Kingston, nos permite estar a la vanguardia y en esta era de cambios, en estos momentos de cambios, también nos da esa oportunidad de crecer utilizando las herramientas que tenemos al alcance y además concertando grandes convenios con las mejores empresas, en este caso Pearson, que nos da una ventaja de mantener una biblioteca digital bastante amplia, muy nutrida y lo más importante, vigente, bien actualizada. Lo más actualizada, tan actualizada que si nosotros compráramos el libro y lo comparáramos con nuestras bibliotecas, obviamente veríamos diferencias porque la biblioteca la pueden actualizar para el tiempo real y los libros, pues una vez comprados en papel, ya no los podemos actualizar. Bueno, comencemos mencionando estas ventajas que nos trae el mundo digital a nuestra convivencia diaria. Ya no es nada más ir al cajero y retirar dinero, ya no es nada más ahorrar tiempo en la fila del supermercado, tampoco es nada más pagar el estacionamiento por medio de un cajero. Tenemos una serie de ventajas de estar en este mundo digital y lo más preciado es que nos permite avanzar con una mayor rapidez. si queremos alguna receta agarramos el internet, la googleamos y ahí tenemos la receta. Necesitamos saber un vuelo, necesitamos reservar algún viaje, lo hacemos vía internet de manera fácil con los medios electrónicos muy rápido. Y entonces nuestro primer punto es el acceso rápido a la información. Este acceso tan rápido que cada vez lo notamos menos. En la mañana mencioné una palabra que ya no se utiliza, la palabra panfleto y en el momento en que lo mencioné una persona tuvo la duda de qué significaba porque no la conocía y en ese momento agarró el celular y googleó la palabra panfleto. Esto nos permite a nosotros y cada vez a más personas que tengamos mucho más acceso a más información, a mucho más datos, a información como el clima, a información como cuestiones financieras, pagar el banco, pagar el servicio de luz, pagar el internet vía electrónica sin necesidad de movernos de nuestro dispositivo preferido, sea este la computadora, sea este el celular. Este acceso rápido a la información nos permite estar plenamente a la vanguardia, lo mejor informados. Claro, existen las desventajas, ¿no? También hay que saber buscar, pero si nosotros logramos distinguir entre lo que sí nos sirve y lo que no nos sirve, el mundo digital nos acerca cada vez más a toda la información de la cual nosotros requerimos. Otra ventaja es el acceso a múltiples fuentes de conocimiento. Podríamos retornarnos un poco a nuestros años mozos de estudio y buscar una ficha bibliográfica era ir a la papelería y comprarla y reescribirla o buscarla en la enciclopedia, ¿no? En la enciclopedia de 10, 15 tomos. ¿No? Ahora, para poder tener acceso a esos 3, 4 elementos de información, solamente googleamos, vamos a una, a un portal en donde tienen la información, consultamos a otro, si tenemos duda vamos a otro y tenemos un acceso a múltiples fuentes de conocimiento muy eficientes y eficaces que nos damos cuenta la rapidez con que resolvemos ahora todas estas dudas que nos van surgiendo tanto en el mundo real como en el mundo estudiantil que no deja de ser el mundo real pero que es una etapa muy apreciada por todos nosotros cuando la hemos vivido. Otra ventaja que nos permite este mundo digital es estimular la innovación. Dicen por ahí, si yo quiero diseñar un logotipo pues es más sencillo ver diferentes imágenes de lo que yo tengo idea y de alguna manera realizar un collage o mezclarlas y buscar la manera de que esto sea algo innovador algo mucho más sutil mucho más agradable esta estimulación de la creatividad no solo se da en las cuestiones de diseño nosotros también encontramos diferentes formas de multiplicar por ejemplo los japoneses tienen una una forma muy diferente de multiplicar hay videos en YouTube en donde nos explican las multiplicaciones las divisiones de otra forma muy diferente de la que estamos acostumbrados a ver y a resolver las situaciones que se nos presentan entonces esta tecnología este mundo digital nos acerca también a esa creatividad a buscar soluciones diferentes a las que estamos acostumbrados esto nos permite también promover la innovación porque ¿qué sería hoy en día la tecnología sin Zoom? no nos permitiría estar viviendo esta experiencia de esta charla claro que hay muchas más aplicaciones de comunicación pero precisamente la competencia que se da a nivel global ya no es a nivel Córdoba o regional Córdoba Fortín Orizaba o Veracruz y el estado de Puebla no ahora ya es una competencia a nivel mundial que esa competencia está promoviendo la innovación cada vez cada minuto sale un nuevo programa que sirve para otra cosa cuando podríamos pensar que el famoso chismógrafo que utilizábamos en la secundaria en la SECU con una libretita y poníamos las preguntas si se las pasábamos a todo el salón se podría convertir en algo como Facebook que actualmente nos permite hacer videollamadas y comunicarnos y estar cerca de los que están lejos y acercarnos más con los que están al lado entonces este este mundo digital promueve ese tipo de innovación esos cambios que estamos viviendo que nos han tocado vivir y que a veces nosotros buscamos la manera de de decir no es que la tecnología no es lo nuestro pues ahí si tenemos que pensar un poco más allá y decir la tecnología no es lo nuestro pero le voy a echar todas las ganas para que se vuelva parte de mí de hecho por la tecnología estamos aquí todos los grupos de WhatsApp que tenemos son un medio mucho más eficiente más rápido para comunicarnos antes era el teléfono ¿no? y el teléfono estaba ocupado y hay que esperar y hay que volver a llamar y entonces bueno cada vez ha ido innovando ha ido mejorando la tecnología y permitirnos en este momento en tiempo real estar viendo la imagen que yo puse ahí de la computadora que parece un libro y estarnos comentando acerca de de estas ventajas impulsa el emprendimiento bueno ¿qué les puedo decir acerca de esto? si ahora podemos por medio de internet pedir la pizza pedirle por medio del WhatsApp unos zapatos a algún conocido que vende maquillaje y una serie de de estímulos que promueve la el mundo digital la tecnología que hace que nosotros emprendamos algunos negocios y algunos negocios que ya han estado establecidos están echando mano de estos recursos para poder aprovechar estas tecnologías que ya todos tenemos al alcance todo mundo tenemos un teléfono por lo menos básico con WhatsApp que nos permite facilitar la comunicación que es el siguiente punto de de estas ventajas nos permite mandar una fotografía nos permite hacer una videollamada nos permite sentirnos más cerca de nuestros interlocutores otro punto de estas ventajas es que contribuye a la eficiencia de otros sectores como el transporte que puedo decir hace rato lo mencioné podemos hacer reserva de vuelos de avión no solo de vuelos de avión de transporte terrestre de transporte marítimo entonces nosotros tenemos que ver que el mundo digital ya nos alcanzó nos está absorbiendo nosotros nos estamos perdiendo en este mundo digital y ya luego no nos damos cuenta que ya es tan cotidiano agarrar el teléfono y escribir por whatsapp y pedir la tarea o preguntar alguna duda se vuelve tan cotidiano que no vemos este tipo de ventajas que nos está promoviendo y proporcionando el mundo digital en el cual nos estamos desenvolviendo de manera muy eficiente como si como peces en el agua yo recuerdo y más de uno de ustedes debe recordar o debemos de recordar que nos tocó irnos a hacer fila para hablar por teléfono o ir aquí en Córdoba por el hotel Mansur había casetas de llamadas telefónicas y hacer fila etcétera una serie de cambios que hemos sufrido y que hemos vivido y que a algunos nos ha costado más que a otros pero nos ha ayudado y venimos con el siguiente punto que es simplificar tareas nos simplifica un montón de tareas no sé qué hacer de cenar agarro y busco ¿no? este cenas dietéticas cenas ligeras y sale un montón de recetas ahí que hasta con fotografía y hasta se me antojan este mundo digital nos da tantas ventajas que no podríamos enumerar todas bueno qué podemos decir de las mejoras a los procesos administrativos e industriales ahora ya hay líneas de producción automatizadas en la escuela por ejemplo hay muchos movimientos que se hacen automatizados ustedes conviven frecuentemente con School Cloud que School Cloud es nuestra plataforma donde podemos ver las calificaciones de manera mucho más rápida sin necesidades de desplazarnos físicamente al colegio podemos ver nuestro estado de cuenta ahí en School Cloud entonces promueve y mejora esos procesos administrativos y qué decir de la siguiente ventaja que es aumenta las opciones de entretenimiento bueno Blockbuster desapareció porque despreció Netflix y Netflix ahora ya Netflix para esto Netflix para aquello y qué serie estás viendo qué serie me recomiendas de Netflix qué serie me recomiendas o qué película está buena en Netflix y bueno va aumentando una serie de opciones de entretenimiento y nada más es el caso de que Netflix tuviera éxito y bueno ya está Amazon ya está Disney promoviendo su propia plataforma de entretenimiento y una serie y una serie de plataformas de entretenimiento de juegos un montón de opciones que tenemos de alternativas para entretenernos y bueno llegamos al punto más importante que es el que nos acontece facilita el acceso a la educación no me puedo imaginar qué hubiéramos hecho si estuviéramos 50 años atrás con una pandemia no estaríamos aprendiendo nada porque no tendríamos manera de de tener estas clases virtuales presenciales a distancia que estamos teniendo en la secundaria y en el bachillerato la verdad yo me enorgullezco de toda la infraestructura y el sistema que implementó el colegio Kingston para darle la mejor alternativa a ustedes en el momento preciso no solamente son correos de tareas o son mensajes de whatsapp de tareas no 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 nosotros estamos teniendo nuestras clases de manera vivencial desde las 7 de la mañana tal como si estuviéramos en el colegio aprovechando este mundo digital estas tecnologías que nos permiten desarrollarnos casi como si estuviéramos en la vida normal entramos a la clase a la hora puntual el maestro obviamente al principio fue un caos para todos para ustedes y para nosotros por supuesto hemos aprendido hemos mejorado dependemos mucho del internet dependemos mucho de la infraestructura de que si se va la luz pero sin este mundo digital que nos rodea y que en el cual estamos inmersos ahí dentro de él no podríamos nosotros tener este acceso a la educación tan fácil de verdad de verdad tan fácil como estar sentado en la computadora y poder interactuar los alumnos con los maestros los papás con los coordinadores nosotros nosotros hemos tenido charlas me han permitido entrar a sus hogares por medio de estas charlas que hemos tenido de seguridad de las charlas médicas que tuvimos oportunidad de asistir en esta ocasión nos toca hablar del mundo digital que ya es una realidad y que estamos trabajando en él y bueno cómo negar que una de sus grandes ventajas es estimular el desarrollo temprano de estas habilidades técnicas ahora ya no es tan difícil decirle en el chat del zoom al maestro profe llámeme por favor profe el enlace profe y todo mundo contestando interactuando buscando la manera de aprovechar estas tecnologías para estar a la vanguardia y no perdernos de vista que la educación no se ha detenido por lo menos el colegio Kingston que es un colegio que está a la vanguardia y que me enorgullece estar con él ser partícipe de grandes cambios hemos estado día y noche trabajando para que todos tengamos el acceso más adecuado de la forma más segura de la manera más oportuna y eficaz para esto bueno qué decir de zoom que es el que estamos es la aplicación que estamos utilizando en este momento la oportunidad que tenemos al alcance esta oportunidad con seguridad bueno es importante que nosotros hemos reafirmado muchas ocasiones acerca de la comodidad elegir el lugar ideal para sus hijos mantener su rutina esto nos permite mantener la disciplina lo hemos logrado hemos hecho mucho esfuerzo todos en conjunto padres de familia ustedes los alumnos y nosotros en todos los aspectos buscarla el mantener la rutina que no no salirnos de lo que nosotros estábamos haciendo en cuestión de tiempos y horarios obviamente con una innovación diferente que ahora es por medio de una tecnología un poco distantes pero realmente muy cercanos la oportunidad de sentirnos más cerca con seguridad sin necesidad de que resurja ese temor por algún contagio no 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 nosotros estamos tan cerca como a la vuelta de una llamada de zoom cómodo pero sin distracciones es importante que todos nuestros nuestros alumnos al igual que nuestro personal docente se mantenga cómodo pero evitar los distractores y bueno por ahí como hemos batallado pero hemos logrado salir avantes acerca del equipo necesario yo sé que es lo más recomendable es una computadora pero bueno hemos nos hemos acostumbrado tanto al smartphone y a veces es lo que tenemos más al alcance lo que tenemos mucho más cerca que nos hemos equipado con él y hemos instalado en nuestra casa un área especial para trabajar tan es así que esa área nos ha permitido pues vislumbrar ir acomodándola poco a poco ir dando cuenta que el modem debe estar más cerca que para que la señal no se te caiga del internet que si había una pared había que cambiarse de ubicación que si el cristal que si esto que si aquello bueno yo ahora veo dentro de las clases de algunos profesores cuando tengo oportunidad y cuando por alguna causa se necesita el apoyo ahí estamos y veo con todo gusto que levantan la mano participan y todos estamos en la misma línea con una sinergia muy interesante para poder aprovechar estas tecnologías y tener nuestras clases pero vaya sin falta y qué decir de usar tanto el whatsapp como el zoom para socializar con nuestros familiares algunos ya lo hacían ya hacían sus videollamadas pero ahora ya podemos agarrar y si estamos en club de corredores realizar nuestra sesión de zoom con más de cinco personas que whatsapp nos permite solo cuatro bueno socializamos ahora nos permite estar más cerca de los que estábamos más lejos procuramos aprovechar la tecnología para todas estas charlas amenas familiares que se han estado dando y que sin temor a convocarnos ahora vemos conciertos en medio de la pandemia vemos conciertos que están ahí rondando en las redes sociales o los vemos en vivo por medio de estas tecnologías que nos han alcanzado ahora me toca hablar un poco sobre las ventajas y usos de las bibliotecas virtuales el uso y el aprovechamiento de estas bibliotecas empieza hoy si hemos utilizado anteriormente hemos utilizado muchas herramientas digitales en el colegio Kingston bueno desde que tenemos el centro certificador de Microsoft Office que es Word, Excel y PowerPoint hemos estado trabajando con estas bibliotecas virtuales los alumnos desde hace tres años si mal no recuerdo ya estamos trabajando con Word, PowerPoint y Excel desde hace tres años y ellos tienen acceso al material en línea y no solo las certificaciones de Microsoft también tenemos plataformas que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo tres, cuatro años en primaria en secundaria en secundaria y bachillerato tenemos SM y tenemos una serie de recursos que nos permiten aprovechar este mundo digital en la actualidad nosotros como un colegio llevado de vanguardia hemos apostado por estas ventajas por las ventajas que nos dan estas bibliotecas electrónicas con Pearson nosotros tenemos más de 60 libros a la disposición de todos los alumnos que nos permite tanto a los alumnos como a nosotros como padres de familia leer e incursionar todo el tiempo por cualquier medio por cualquier dispositivo electrónico es decir nosotros podemos consultar los libros en el teléfono celular en la tableta en el iPad teniendo esta ventaja esta versatilidad de la plataforma de la biblioteca virtual nos permite desplazarnos de un lugar a otro es decir viajar y si tenemos tarea podemos ir leyendo en el transcurso del viaje esta es una ventaja indudablemente incomparable porque es con el mismo dispositivo que siempre hemos estado que es el celular podemos estar consultando haciendo resúmenes utilizando estos recursos de manera muy muy buena otra de las bibliotecas virtuales que tenemos que ya decía yo las plataformas tenemos la plataforma de inglés para el sistema americano pero bueno vamos a dejar de hablar un poquito y vamos a entrar a estas plataformas para verlas un poco más de cerca conocerlas para los que no hemos tenido oportunidad de de utilizarlas y ver más o menos cómo funcionan obviamente en en una sesión de de tan poco tiempo no podemos aprenderlas a utilizar pero si vamos a conocerlas vamos a darnos la oportunidad de verlas más de cerca de vivirlas y bueno aquí nosotros tenemos boot shield que es la plataforma de Pearson en donde nosotros tenemos una vez que entramos a la plataforma con nuestro usuario y contraseña yo ya estoy registrado ya tenemos ahí nuestra cuenta ya estamos digamos lo de así logueados nos encontramos con un par de opciones biblioteca y explorar bueno yo ahorita no tengo ningún libro prestado este todos los estoy viendo en tiempo real tenemos los libros vamos a ponerle un cuadrito no tengo ningún libro prestado en esta parte tengo cero libros y bueno podemos eh darnos cuenta que si yo me voy a explorar que es este botón de exploración en en este momento en tiempo real yo estoy viendo ya la biblioteca que me ofrece Pearson que de verdad es una eh este editorial a nivel global muy reconocida bueno aquí nos da ciertas recomendaciones tendencias eh los libros que podríamos estar interesados principalmente en la educación eh básica en este caso la secundaria y la educación superior media superior que es el bachillerato y bueno aquí nosotros podemos entrar a cualquier libro pedirlo prestado tenemos acceso a más de 60 libros eh aquí por ejemplo para los chicos que ya están en quinto semestre tenemos la guía de la universidad vamos a darle clic para que nos muestre guía práctica de para el examen de de ingreso a la universidad y bueno esto les va a dar un valor agregado a sus hijos el tener a la mano este tipo de libros que en el momento en que sea necesario lo pueden pedir prestado voy a pedir prestado le digo pedir prestado y me lo llevo a mi me regreso a mi biblioteca personal y ya aquí tengo mi libro prestado ya tengo uno y es la guía del examen y bueno y aquí lo puedo leer continuar leyendo este lo puedo aprovechar vamos a borrar el contenido aquí aquí podemos ir viendo eh todas las hojas todo el contenido del libro que esto les va a dar una facilidad a a los estudiantes de poder leer los conceptos de poder hacer cuises de esta biblioteca nos permite interactuar de una manera muy fácil nos permite hacer anotaciones en la parte de abajo yo tengo aquí eh las herramientas voy a avanzar un poco más para que pueda yo llegar a un contenido aquí habla de de las unidades que tiene el libro como cualquier otro libro pero la ventaja de tenerlo digital es que yo me puedo trasladar a cualquier lado y si necesito llevar los 10 12 libros que utilizo en la escuela pues solamente cargo con mi teléfono celular y ahí van todos los libros yo puedo hacer anotaciones puedo ponerle un color puedo empezar a hacer un resumen nos permite tener ejemplos eh nos motiva a trabajar podemos este acercarnos a él si el dispositivo es muy pequeño o retirarlo si es muy grande entonces el tener una biblioteca digital con estas características y con este acervo cultural que que nos da a la mano tan amplio nos va a permitir eh pues tener ese acceso más rápido a la información como le decía yo de las ventajas tener acceso a diferentes fuentes si yo me voy a explorar y yo busco por ejemplo formación cívica y ética vamos a ponerle formación solamente me va a dar una serie de 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 alternativas vamos a poner formación cívica una serie de alternativas de libros este temas selectos bueno ahí ahí se fue por por física eh y bueno tenemos una serie de de libros no que están repetidos sino que son diferentes autores aquí tenemos física uno por ejemplo y aquí tenemos sistemas selectos de física uno y nos permite navegar de una manera muy sencilla dentro de ellos para los que están interesados incluso los papás que están trabajando en la administración aquí ya pueden retomar sus apuntes este tomando prestado los libros con la cuenta de sus hijos eh por aquí tenemos algunos otros libros estábamos viendo la informática para aquellos que que quieran este tenemos informática hablamos de los correos para aquellos que quieran ir metiéndose un poco más en este mundo tecnológico también pueden aprovechar esta biblioteca y bueno esta es acerca de la biblioteca de Pearson en la cual nosotros contamos con una serie de de recursos ahí interminables y lo mejor que están disponibles las 24 horas del día los 365 días del año ¿no? bueno vamos a ver ahora la otra la otra plataforma voy a descompartir tantito para volver a compartir y estar seguro que todos estamos viendo lo mismo bueno tenemos South Relays que nos permite es la plataforma que usan sus hijos en donde ellos tienen acceso a un mundo de recursos en los en idiomas principalmente en inglés en donde nosotros podemos ver las clases estas clases podemos ir viendo aquí ya tienen completadas las semanas bueno ya debería de haber completado yo las semanas ¿verdad? obviamente no estoy estudiando pero bueno tenemos acceso a ella y aquí podemos ver cómo vamos avanzando y vamos logrando conocer una serie vamos a entrar a este de un mapa interactivo a ver vamos a ver a ver que nos depara este mapa bueno este vamos a ver bueno aquí ya no esto ya no lo podemos acceder no lo debemos ver vamos a ver alguna actividad de ciencia podemos ver aquí los temas que son de interés el maestro los va guiando y les permite pues entrar a este mundo de una manera mucho más sutil mucho más atractiva en la que nos permite aprovechar estos recursos más ahora que estamos en casa en donde ellos pueden retomar la lección la parte que no les quedó muy clara poderla repetir poderla visualizar nuevamente practicar aquí tenemos las instrucciones para la actividad y bueno aprovechar todos estos aquí ya nos está planteando un problema y bueno estos recursos son con los que contamos en el colegio Kingston que de verdad siempre lo decimos reiterativamente que somos un colegio a la vanguardia que estamos buscando siempre lo mejor para sus hijos siempre estamos buscando la parte tecnológica pero independientemente de la parte tecnológica también estamos buscando la facilidad la parte humana que más adelante en la charla del próximo miércoles vamos a tener la agradable presencia de la psicóloga Jimena y nos va a platicar mucho acerca de esto que nos permite también tener la tecnología en casa bueno hemos llegado al final de esta charla no quisiera despedirme sin darles la oportunidad a abrir el micrófono si alguien tiene alguna pregunta algún comentario o algo que quiera externar con todo gusto estamos para atenderlos y bueno espero que esta charla bastante informal nos sirva para para entrar un poco más a este mundo digital del cual no podemos estar desconectados más en estos tiempos que en realidad es es necesario para poder seguir avanzando entonces en este momento les doy oportunidad de abrir su micrófono con todo gusto si quieren comentar algo estamos para atenderlos y bueno la charla de esto se trataba de ver qué ventajas nos da la tecnología cómo nos estimula la creatividad cómo mejora nuestros procesos educativos cómo estamos más cerca con Zoom de manera muy segura muy atinada con suficiente tiempo y bueno estamos para atenderlos no sé si alguien tenga algo que comentar Rafael Arenas adelante puedes abrir tu micrófono con todo gusto gracias doctor buenas noches a todos gracias muy interesante la plática algo que aprendí que yo no sabía o no recordaba si es que en algún lugar lo anunciaron ya perdón mi hijo tiene acceso a la biblioteca virtual Pearson y a la plataforma de Subbash Realize sí claro por supuesto dependiendo del grado en el que él esté pero a la biblioteca virtual por supuesto que él tiene acceso este no importa si está en secundario o en bachillerato aquí nos puede este comentar Miss Marie acerca de de Realize por favor Miss Marie sí y qué tal este me escuchan sí adelante sí hola señor Rafael cómo está hola gusto en saludarle buenas noches igual me da gusto saludarle la biblioteca virtual virtual es para los alumnos de bachillerato poco a poco iremos cambiando para secundaria también dándoles la oportunidad de tener una biblioteca virtual ¿por qué? porque ya vimos el profesor David el doctor David ya nos enseñó esta vaya todas las virtudes que tiene de hacer este de darles a los chicos la oportunidad de vivirlo en tiempo real de llevarlo a donde sea pero lo implementamos este año para bachillerato porque ellos ya tienen mucho más conocimiento y les provoca menos ansiedad porque manejan la situación virtual al 100% ¿no? en secundaria lo vamos a ir haciendo poco a poco la biblioteca Sabbath Realize de Pearson es para los grados de americano y para los grados de advanced tenemos la biblioteca de Gold Experience el profe David yo le entregué accesos a las bibliotecas para que se los mostrara la de Gold Experience es una biblioteca la que lleva Rafa muy este como personalizada entonces los chicos tienen acceso por niño por lo que no es tan fácil que podamos acceder a ella yo como maestra sí como coordinadora y los maestros pero bueno era más fácil darles el ejemplo estos son ejemplos Rafa lleva la biblioteca Gold Experience empezamos a hacerlo con inglés porque son bibliotecas muy amigables llenas de contenido pero poco a poco iremos dándoles a los chicos la oportunidad de tener esto ahora en secundaria tenemos el SM Sabia que aparte de tener sus libros físicos que por la edad todavía los necesitan la biblioteca de SM o sea los libros de SM te permiten tener también por cada libro un acceso digital entonces los chicos de secundaria tienen su acceso de inglés a las dos bibliotecas ya sea de americano o de advanced y tienen su acceso de SM para cada libro con o sea de forma virtual y física entonces poco a poco los vamos a hacer los vamos a ir metiendo en este mundo virtual sin embargo la biblioteca de SM de secundaria el libro es completamente como si lo tuvieran de manera física hasta más interactivo con más contenido con video entonces ahorita lo que estamos tratando también se puede empezar a eliminar el uso de cuadernos de libretas porque ellos pueden anotar todo en la biblioteca y estamos siendo amigables con el medio ambiente eso está padrísimo es importante también recordar que informática desde primero de secundaria maneja libros digitales desde primero de secundaria ellos tienen su plataforma Jasper Active y tienen su libro digital en este ciclo precisamente pensando en el medio ambiente y en que somos una institución de vanguardia toda la materia de informática tanto en secundaria como en bachillerato tienen acceso a libros digitales de acuerdo muchas gracias si me comenta mi hijo que él si entra a la de como se llama Gold así es así es Gold ellos llevan Gold Experience completamente digital es una biblioteca muy completa muy muy completa este lleva SM que los vamos a manejar de las dos maneras para irlos preparando para bachillerato y para la universidad recordemos que en la universidad los chicos en la en la vaya en la gran mayoría de las universidades de paga que eso es lo que buscamos a ustedes dándoles vinculaciones en las mejores escuelas con becas deportivas y académicas se manejan por medio de plataformas en bachillerato estamos tratando de que los chicos estén bien acoplados al uso de plataformas cuando llegue a la universidad no sea algo nuevo para ellos entonces a Rafita le va a tocar ya el año que entra y usted está descubriendo ahorita lo que Rafa va a tener la oportunidad de tener el año que entra entonces tenemos Gold Experience tenemos SM que también maneja plataforma digital y tenemos todo lo de informática se maneja por medio de plataforma digital entonces estamos cubriendo muchísimas necesidades de nuestros alumnos y parte ayudando al medio ambiente tratando de quitar ya el estar imprimiendo hojas y pues obviamente talando árboles teniendo información completamente actualizada porque acuérdense que si es algo digital los contenidos se van actualizando cosa que en un libro físico pues queda impreso por un año entonces aquí vivimos actualizados vivimos en la tecnología vivimos estamos ya en este siglo 21 y es lo que Keystone está tratando e innovando todo el tiempo para darle lo mejor a nuestros alumnos sí de acuerdo muchas gracias y muy satisfactorio enterado gracias gracias por su valiosa intervención alguien más que guste comentar algo que tenga alguna inquietud que nos pueda aportar algo a todos recuerden que la pregunta de uno a veces es la pregunta de varios muy bien muy bien no quisiera yo robarles más del tiempo que han pensado utilizar en esta charla en este ciclo de conferencias que les estamos ofreciendo no quisiera distraerlos más de sus actividades y bueno solo me resta invitarlos a que no falten para mañana el diseñador actual en la pandemia a mí me gustaría que a lo mejor a los chicos que están ahí en diseño entraran o a aquellas personas que están interesadas en esta parte de diseño nos va va a ser una charla muy interesante con el maestro este de diseño César Romo y y esta charla de verdad ha sido preparada con mucho esmero y cariño para todos para toda nuestra comunidad no sé si alguien más quiera comentar algo la señora Ale Guillote quiere comentar sí claro adelante puede abrir el micrófono Ale este ¿cómo entro yo a esa biblioteca? porque estabas mencionando que si un papá quiere entrar lo podemos hacer porque igual algún libro nos va a servir con el acceso de Emiliano de Ale sí con su acceso la ventaja de esto es que por ejemplo tú puedes Ale Emiliano puede tener su acceso en la computadora y tú puedes abrirlo en tu celular o en otro dispositivo entonces el mismo acceso que tenga Emiliano lo vas a tener lo puedes poner tú o sea porque es un correo o una contraseña que ya quedó personalizada por alumno entonces en este caso este tú puedes acceder porque hay libros interesantes por ejemplo hay unos libros de historia de la que me lo mande por correo y yo abro ese correo en mi celular y entonces ahí puedo hacer ese tú le pides tú le pides a Emiliano el link de la biblioteca y si gustas mañana yo te lo mando ya lo tienen también en sus correos y los hemos mandado de varias maneras tú le pides el link y le pides cuál es tu usuario que es su correo de Zoom y la contraseña que ellos escogieron o que yo les pedí no sé si ya la cambiaron yo les mandé una y pues ellos pueden cambiarla ¿no? obviamente y tú vas a tener acceso hay libros Ale a ti que te encanta todo lo de diseño entonces hay unos libros de historia del arte padrísimos entonces tú también puedes ahí utilizar la biblioteca con el usuario de Emiliano perfecto ok thank you very much gracias gracias a ti bye muy bien Marisa tiene una pregunta ¿tienen lectura de Pleiser? Miss Mari ¿algo puedes comentar acerca de ello? sí profe estoy leyendo en el chat pero no entiendo a qué se refiere porque no me llega no veo la pregunta creo que es personal la tenemos en privado señora Lucero Cavadas por supuesto que les puedo compartir el link ¿su hijo es de bachillerato? no es que si no es de bachillerato no puedo les puedo compartir el link pero ustedes tendrían que tener su acceso como persona individual o sea esto es un acceso que se paga como parte de los libros y es para bachillerato exclusivamente en este caso ok Marisa tiene la mano levantada adelante adelante señora Marisa preguntaba yo que si tienen ustedes libros para que puedan leer por placer no solamente académico este los libros que se leen en este caso este como me decías de placer son los que se mandan por el taller de lectura que se lleva con Misaida en este caso los libros de Misaida yo he estado encontrando como mamá que en Google en la parte de Google Books pueden encontrar ya los libros de manera digital y no tener que ir a la biblioteca de hecho compras tu tarjeta de Google y los compras directamente y se cargan a tu celular los libros que están en la biblioteca virtual son libros académicos porque se están ocupando una para trabajo y otra para consulta y proyectos los chicos en lugar de ir a Wikipedia que muchas veces u otras buscan googlean cualquier cosa y agarran de cualquier lado información que ni siquiera sabemos si es verídica o no en la biblioteca virtual se están ocupando para que ellos sepan armar bibliografías y tengan esa parte de contenidos reales y científicamente probados no solamente que copien y peguen de Wikipedia entonces los libros de la biblioteca virtual son libros académicos por completo y los libros que bueno cuando José entró en primeros de secundaria por parte de la plataforma en inglés tenían accesos a libros que iban de la mano con lo que estaban estudiando que eran tanto de literatura como lo que yo considero de placer y los iban ingresando según fueran avanzando a eso es a lo que yo me refiero ajá ajá di sí adelante señora marisa sí señora marisa se le cortó el audio perdón me escucha sí decía yo que los de mis aídas son parte del currículum de lectura no son lo que yo considero quiero leer algo quiero tengo curiosidad quiero ver otra cosa que no sea académico pero que sí me me llame puede ser una biografía puede ser cualquier otra cosa y perdón pero desde mi perspectiva y a lo mejor estoy equivocada los que mandan para la lectura de mis aida que requieren un proyecto o un tipo de pues prueba de que lo leyeron o entendieron que no nada más ojearon no necesariamente es lectura de placer muy bien con respecto a eso bueno sí es importante hacer la aclaración que la biblioteca virtual que tenemos en convenio con Pearson es un mundo cultural y de consulta académica libros de placer realmente nosotros no estamos manejando en esta biblioteca virtual de momento de momento estamos implementando estas bibliotecas para la sección de bachillerato que les permiten realizar sus trabajos de investigación más fortalecidos con libros reales con libros catalogados ya científicamente que han sido elaborados por autores reconocidos con una pedagogía y una didáctica muy bien establecida y probada y bueno libros de placer el colegio no está en este momento proporcionando ni promocionando estos libros los tendrían que buscar en google o en algunas librerías de su preferencia para poder adquirirlos o para poder obtenerlos ya este tipo de libros de placer pues se enfoca un poco más a la vida personal de cada quien para los que son lectores de gusto y que lo disfrutan realmente sería complejo tener una biblioteca de este tipo en estos momentos no dudo que más adelante con todo gusto el colegio que es un colegio muy innovador que busca mantenerse a la vanguardia muy por encima de todos los estándares regionales más adelante posiblemente busquemos la manera de implementarlo en este momento realmente estamos implementando lo que es el mundo cultural y de consulta para la formación académica de nuestros estudiantes de bachillerato así es profe este por ejemplo si quisiera leer algún tópico en especial lo puede buscar en la biblioteca virtual a lo mejor no sé de cultura general alguna biografía de alguien pues buscar el tema y ahí va a encontrar no sé de historia pero son libros completamente académicos pues porque precisamente como colegio eso es lo que nos importa no dar la excelencia académica pero como dice el profe david no tardamos en buscar algún otro tipo de para siempre darles lo mejor a nuestros chicos no en este caso pues la ventaja como decía el profe david hace rato de encontrarnos con la tecnología y no y no cerrarnos es que ahora tenemos la la oportunidad de buscar cualquier libro que lea que querramos leer y lo vamos a encontrar de manera digital sin salir de casa entonces pues poco a poco esto nos queda como un tip y a lo mejor el día de mañana podemos darle pero recuerden que también tenemos un plan lector entonces pues también ya nosotros cubrimos esa parte con libros especialmente escogidos para los chicos entonces pues bueno mañana los invito a la plática como decía el profe david del maestro en diseño gráfico cesar romo va a ser una plática muy interesante porque sobre todo a los papás que son emprendedores a los papás que están teniendo que trabajar en casa hacer home office el profe les va a dar alternativas de cómo aprovechar y sacar esa parte del home office y de la parte online en donde ya no pagas renta de un local en donde vaya tienes muchísimas ventajas si ya no hay más dudas bueno o si hay más pueden abrir su micrófono estamos para escucharlos y me da muchísimo gusto que tengamos participaciones de todos los papás y buenos comentarios muchas gracias a los papás que han comentado muchas gracias señora Marisa porque me dio una buena idea que platicaré con consejo directivo bueno ha sido un placer estar con ustedes en esta noche tarde noche de lunes les agradecemos nuevamente su asistencia es importante que estén al pendiente toda la semana tenemos ciclo de conferencias a esta hora a las 8 los esperamos con un gusto enorme el día de mañana tendremos la oportunidad de hablar de diseño a mucha gente nos interesa esa parte tenemos esa parte cultural ahí media dormida vamos a aprovechar al maestro y con todo gusto los vemos el día de mañana si no hay nada más que comentar o que decir cerraremos en aproximadamente unos 10 15 segundos la sesión deseándoles como siempre un excelente descanso y una muy buena noche hasta luego buenas noches gracias adelante buenas noches a todos los esperamos mañana gracias bye gracias 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 bye buenas noches adiós hasta luego hasta luego adiós buenas noches bueno me despido de ustedes adiós gracias profesor hasta luego hasta mañana